Una odisea vienen pasando no solo los habitantes del 16 de marzo, sino toda la comunidad. Estudiantes, ruta de buseta, taxistas, domiciliarios y peatones coinciden en que este sector es un paso importante de la parte alta del municipio. Todo el año ha estado restringido el paso por el barrio y aún no se sabe cuándo finalizará esta obra. El 2 de septiembre se firmó en el Centro de Integración Ciudadana del Barrio un acuerdo entre la comunidad y la Unión Temporal Ecoingeniería 2015, entidad encargada de la pavimentación del barrio. Para esta época el ingeniero asesor de la Unión Temporal manifestó que se pondrían al día en los compromisos de la firma. Bueno, son compromisos que además de ser compromisos es una responsabilidad del contratista, o sea, hay que pagar las deudas, hay que pagar los proveedores, hay que pagar todo lo que está pendiente y pues la idea es cumplir en los plazos estipulados, tanto los compromisos financieros como los técnicos y la ejecución de la obra. Es entendible el malestar de la comunidad por toda esa serie de aplazamientos, de suspensiones, que ojalá la gente de todas maneras entienda que cuando un proyecto está mal planificado, a veces hay que parar para terminar de planificarlo bien y una vez reiniciemos ya tenemos claridad sobre el objeto contractual y las obras a ejecutar. Hoy, tres meses después, vuelve y juega, la obra está sola, hay material, pero no hay trabajadores y a esto se suma un nuevo inconveniente, como por arte de magia las casas del 16 de marzo cada vez que llovizna se inundan. Vuelve y juega, en el sector del barrio 16 de marzo, las obras hace más de dos semanas están paralizadas, se ve uno, dos o tres obreros de pronto haciendo algunos arreglos en andenes o algunas cosas que hay que hacer de pronto, pero la verdad la situación es bien delicada y bien preocupante para los habitantes de este sector de la ciudad del Socorro, pero no solo de este sector, sino también de la parte de Santa Clara, del sector del Bicentenario Quinta Etapa, porque con las obras que se vienen adelantando aquí, la verdad no hay por donde transitar. Está conmigo la persona que siempre ha puesto la cara, ha luchado, ha ido a enfrentar de pronto pues esta firma que ha incumplido de todas formas. La última vez que se hizo esta socialización, supuestamente en el CID del 16 de marzo, se comprometieron a terminar y hoy no han terminado para nada. El 17 de enero, según el informe que nos entregan, se cumple un año de esta obra. Don Miguel, la situación sigue siendo preocupante. Sí, mire Alberto, pues la verdad que estamos muy preocupados porque no se cumplió el compromiso que se hizo con la administración, de que se entregaba la obra más o menos el 15 de noviembre y como usted lo decía, ya vamos a cumplir el año, el 17 cumplimos un año ya de esta obra y la verdad que es triste porque en esta parte donde estamos se regó cantidad de material y el agua se lo llevó. Entonces, y no se finalizó, no se ha finalizado la obra. Las personas, los dueños de la vivienda me reclaman a mí que por favor, que qué pasa con la obra, que mire que no la han terminado. Se han perjudicado las viviendas de una manera y de otra y la unión temporal del 2015 no mira todo lo que nosotros nos ha tocado vivir a raíz de esta obra. Hay otra cosa más preocupante que pues lo hemos venido anunciando también, Don Miguel, que es la inundación en algunas viviendas. Ya la noche anterior, el fin de semana, que llovió un poquito con más intensidad, ya entraron a ser parte otras viviendas que se inundan. Los olores son fétidos, la situación es crítica de verdad. Y más aún cuando usted mira y la calle está pavimentada, supuestamente se hizo un arreglo a las cañerías, pero el agua se vuelve para las viviendas. Sí, Alberto, ya van como cuatro veces que se nos inunda este sector. Ya le digo, son varias viviendas en el cual se han afectado electrodomésticos. Yo he ido a mirar y la verdad es muy preocupante porque cada vez que llueve, llueve poquito, se nos inundan las viviendas. Y la verdad que el olor es bastante, para las personas quienes viven en las viviendas, es muy incómodo porque ya ve que llueve de noche y a ellos les toca ponerse a limpiar y a sacar el agua y si no dejarla así porque de ninguna manera, ni sacándola, de todas formas, por los sifones se devuelve y no hay ellos en el momento nada que hacer. Bueno, usted como presidente de la Junta de Acción Comunal ha entablado esa conversación con la Administración Municipal, ha preguntado ¿qué ha pasado a nosotros en una entrevista que nos entregó el Inenero con Guineira? A este medio de comunicación dijo que la gente estaba trabajando, que las obras iban avanzando, pero la realidad es otra. Cuando nosotros llegamos aquí no hay nadie, uno, dos o tres obreros de pronto están haciendo cosas muy pequeñas, pero vemos que la vía, la que usted decía, se regó material, ya el agua se lo llevó, está de pronto afectando otros sectores porque el agua se la ha arrastrado. De pronto ha hablado usted con la Administración Municipal, con la Planeación Municipal, ¿qué le dicen? Bueno, la verdad pues, Coqui estuvo aquí recién que yo le comentaba de la inundación de las viviendas y él me decía que la obra no se ha parado, pero es que la verdad que hay dos, tres obreros, un día trabajan, otro día no trabajan y es muy preocupante porque la verdad que nosotros necesitamos que se finalice esta obra porque ya verdaderamente no damos con esto y la Unión Temporal 2015 viene y nos toma el pelo a todos acá e inclusive ahorita no hay ingenieros, viene por ahí, se asoman y se van y es burlando sino más de las personas y verdad que nosotros como comunidad merecemos respeto a raíz de todas estas cosas. Las personas afectadas de la comunidad pues han hecho los videos en sus viviendas cuando se inundan la noche anterior también cayó un pequeño aguacero sobre la ciudad del Socorro y esto pues también está ayudando a incrementar la problemática en este sector de la ciudad del Socorro la preocupación es que si llega a caer un fuerte aguacero porque aquí lo que han caído es solo lluvias en la ciudad del Socorro Es que la verdad que así llueva poquito, se inundan las viviendas, ahora que será que sea como los aguaceros que aquí en el Socorro se dan, yo creo que verdaderamente es bastante preocupante yo le pido al alcalde como nos ayudó anteriormente, le pido esa colaboración que nos ayude que para que esta obra se finalice porque es que ya la verdad que los materiales los botan y después dicen que hay imprevistos y imprevistos y recorten y recorten a la obra y verdaderamente no se debe hacer eso entonces le pido ese favor al alcalde que nos colabore y nos ayude en este sentido estamos muy preocupados a raíz de la inundación y a raíz de que no se termina la obra el 16 de marzo Y lo ha dicho el presidente de la Junta de Acción Comunal, es que hay una cantidad de material que se regó y que se depositó, que se dejó allí en el sitio a la entrada, a una de las entradas del sector del parque del Intra y la verdad pues no sabemos que es lo que está pasando, si a través de la administración municipal se pronuncian, se dice algo si a través de la misma firma, la Unión Temporal 2015 se dice algo, o que se estará esperando una adición, será que hace falta plata y aún más delicado, nos hemos enterado Don Miguel, que hay personas que aún le deben dinero hay un señor de una volqueta que prestó los servicios y le deben más de 13 millones de pesos o sea, la situación es preocupante Sí, este señor pues me trajo el informe ahí donde costa de que le deben a él esa cantidad de dinero y no solo a él, sino a la señora donde rentaron la vivienda también le deben los servicios, le deben arriendo y le deben todos los servicios y también pues ella vino y nos comentó y eso es preocupante, la verdad que de esta manera no puede seguir las cosas acá en el 16 de marzo es muy preocupante y necesitamos que se resuelva esto lo más pronto posible porque la verdad que ya la gente está muy preocupada a raíz de esto porque si sigue lloviendo es bastante preocupante cuando se hizo la reunión allí en el CID del 16 de marzo asistió la comunidad, no solo de este sector donde está la problemática también los vecinos que se sienten afectados como es el barrio Santa Clara 1 y algunos sectores aledaños a este sector de la capital comunera ellos se preguntan hoy, ¿qué pasó con ese acuerdo, con ese compromiso que se firmó ese día? se cumplió la fecha de entrega, el 17 de enero cumple un año esta obra informe especial con Néstor Alberto Paez Aguillón la cámara de Miriam Alarcón